¡Suscríbete! ¡Estamos en primera clase! Y ven aquella vía por allá en la selva, a la derecha, es la vía que va para Río Bravo. Este tipo de locomotoras, en 1910, ¿está que estamos bien? Aquí queda una colmina entre los puestos, ¿está bien? ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El río... Digamos que pocos metros aguas abajo del puente ferroviario, está el Paso de Juanchazo. Es uno de los pocos vados de este río... ...y ahí arriba hay un buen la ruta 5. Acá es donde hay un pelote... ...y ahí arriba hay un buen la ruta 5. ...y ahí arriba hay un buen la ruta. Muy bueno, está la ruta 5. ¡Qué chocates! Y es de si un tuecho a ti. Y ve cómo corren las ovejitas, ahí. Ah, porque acá salió acá, mirá allá a la ruta... Ah, los patos, qué bonitos. Es muy bonitos los patos, los atornacionados... ...con los patos argentinos. Y ya las pobres ovejas también se quedan, todo. También 100 años después de creado el pueblo, cuya denominación oficial era San Juan Bautista, pero fue siempre conocida popularmente como Santa Lucía, el río Santa Lucía de 600 metros de extensión que referenciamos antes, que sirve de límite a los departamentos de Canelones y Florín, luego del cual llegaremos a la estación 25 de agosto, distante desde Central 63,600 metros, 4,900 kilómetros desde Santa Lucía, está situada a una altitud de 15,92 metros sobre el nivel de agua. Como ya mencionamos, el tramo de vía férrea de Santa Lucía, el 25 de agosto, fue inaugurado el 17 de noviembre de 1872. Bueno, guarda, agárrense, agárrenlo. Vamos a pasar por el puente más extenso del país, 600 metros. Es de cierro, cierro, cierro. Agárrense, después que pase el puente, estamos llegando a 25 de agosto. Bueno, aquí estamos llegando a 25 de agosto. Si trajeron la malla, se pueden tirar acá en el río. Trajeron la malla o no? No. ¿Sí? Ah, bueno. Acá tienen para distenderse como loco. Es una belleza todo esto, ¿verdad? Miren los peces allá, dando vueltas. ¡Pah! Los peces. Hay sirenas. Está bien clarita el agua, ¿viste? Villa 25 de agosto. Villa 25 de agosto está situada en el vértice subrués del departamento de Florida sobre las últimas escribaciones de la Cuchilla del Pintado en la confluencia del río Santa Lucía y el Arroyo de la Virgen, los que los separan de los departamentos de Carelones y San José respectivamente. Esta circunstancia ha dado origen a la denominación popular de las Tres Orillas, nombre de una canción que identifica la localidad y de un festival que se realiza anualmente en el mes de diciembre. 25 de agosto fue fundada por don Ramón Manuel Álvarez el 11 de septiembre de 1873, al año siguiente que llegara el farro Carrero el 17 de noviembre de 1872. Fue la primera población fundada en el departamento de Florida luego de su capital departamental que data del año 1809. hasta entonces en la zona donde hoy se asienta 25 de agosto era conocida como Juan Chazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la gente que si se acerca la gente que 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 se acerca